No curveo, ando a derecha, no desisto, me gusta lo bueno Estoy a flojo y me gusta chiquita, pero esa plebita bonita chiquita la traigo en la mira No más salgo a verla y a buscar, si no la yo me traen más ganas de robármela el fin de semana Cuando andé con amigas, su hermana, sus primas, su mamá y su tía Hay que usar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas Y aunque todos no me quieran chiquita, tú me traes loco Porque me ves con peche, los rifles los traigo por fuera Es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño Ya mamacita es lo que te digo Si tú mate el celo contra, al contrario dile que te amo Que a lo que nos dedicamos, no es nada malo, échame la mano Si no, no respondo y mañana te andará buscando Hay que usar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!